Con la noticia serias, Adler Muñoz. Vamos con otras noticias, la comparecencia del expresidente Donald Trump prevista para hoy dará inicio a una intensa batalla jurídica, mientras él busca volver a la Casa Blanca el año 2024. Vamos con otras informaciones, Leonardo DiCaprio, ese actor famoso, testificó en una corte federal ayer por la mañana como parte de un juicio que involucra lavado de dinero internacional, sobornos y un destacado artista también de rap incluido. En otras noticias, los habitantes del estado de la Florida ahora podrán portar almas ocultas sin licencia bajo una ley que el gobernador Ron DiSantis firmó, anotándose otro triunfo legislativo al tiempo que prepara una campaña presidencial. La NASA nombró a los cuatro astronautas que irán a la Luna a finales del próximo año. Los tres hombres y una mujer fueron presentados en una ceremonia televisada desde Houston, donde está ubicado el control de la misión. Esta es la tripulación de la humanidad, expresó el administrador de la NASA, Bill Nelson. Y los equipos podrán enfrentarse a una difícil tarea de limpieza después del descarrilamiento de un tren de 25 vagones, que había derramado arcilla y polvo y cajas de cerveza junto a, diríamos, a riberas de un río en el oeste del estado de la Montana, dejando algunos vagones fuera de las vías en un estrecho túnel con acceso limitado. Eso dijeron las autoridades. Cuba ha recibido 2.165 migrantes repatriados por la Guardia Costera de Estados Unidos al cierre del primer trimestre de este año, indicaron medios oficiales. El portal oficial informó que solo este fin de semana el servicio norteamericano había repatriado a 64 personas, 54 mujeres, por la Bahía Onda, en la provincia Artemisa, al occidente del país caribeño. En Argentina, el ministro de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad, fue agredido ayer por decenas de enardecidos conductores de autobuses de pasajeros que estaban protestando por la muerte de un compañero durante un asalto. El ministro Sergio Berni fue atacado con golpes de puño y piedras que le arrojaron los choferes, que iniciaron una huelga y cortaron una autopista en la zona de Buenos Aires, repudiando el crimen de Daniel Barrientos, quien falleció cuando conducía en una madrugada su vehículo asaltado por delincuentes en un municipio de esa zona. Colombia va a iniciar la evacuación preventiva de las comunidades que viven en la parte alta y cercana al volcán Nevado del Ruiz, tras el aumento de la actividad sísmica, algo que indica que podría producirse una erupción en los próximos días o también puede ser semanas. La máxima autoridad del estado de Caldas dijo que van a proceder a partir de hoy, bajo el liderazgo de la alcaldía municipal, a evacuar a 40 familias. Esta es una evacuación preventiva, porque de lo contrario puede ser fatal más adelante. Y vamos a Guatemala, donde Tsai In-Juin, presidenta de Taiwán, visitó la Asamblea Nacional de Belice en su ruta americana, tras pasar por Estados Unidos y Guatemala, y en un discurso ante el Congreso dijo, defiendan las relaciones de Taiwán con las democracias alrededor del mundo. Cuatro personas perdieron la vida en una playa, en la ciudad turística de Cancún, en la costa caribeña mexicana. Así informaron las autoridades, el hallazgo de los cuerpos fue confirmado por la Fiscalía de Quintana Roo, donde se encuentra Cancún. En un primer informe se anunció la localización de tres cuerpos en los alrededores del hotel, horas después se confirmó de una cuarta persona que había perdido la vida, y esto es preocupante porque afecta al turismo del Caribe mexicano. En otras informaciones, los aliados occidentales de Ucrania han enviado al país de Ucrania justamente 65 mil millones de euros, mucho dinero, en apoyo militar para ayudar al país en la guerra ante Rusia. La gran pregunta es, ¿cuándo se verá luz o esperanza de paz en esa zona, con tanto dinero que se está invertiendo? La cifra de fallecidos de un incendio en el Centro de Detención Migratorio de Ciudad Juárez ya ahora se elevó lamentablemente a 40, se venía manejando la cifra de 39. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de esa localidad ha informado justamente el deceso de una persona más, y pues lamentable lo que pasó en esta zona fronteriza. En otras noticias, vamos a Nueva York, el expresidente Donald Trump, ya sabemos, llegó a la ciudad de Nueva York ayer, y justamente ya pasó su noche en Trump Tower, donde hay tanta seguridad, para una comparecencia para hoy en una corte de Manhattan. Se espera que cientos de personas, simpatizantes, manifestantes, llenen las calles al frente al Tribunal de Manhattan, y la torre Trump Tower en Midtown Manhattan, y la policía pues ya tiene todo previsto para la seguridad del caso. Vamos un poquito a los deportes, señores, los Mets fueron embriagados, sí, así, embriagados, por los cerveceros de Milwaukee, 10 carreras por cero, blanqueada, lamentablemente, para el equipo de Queens. Los Yankees superaron a los Phillies, 8 carreras por una, en un momento en que los Yankees están viviendo su temporada, su inicio de temporada, bastante exitosa. Muy bien, por el equipo de los Yankees, lamentablemente lo que le pasó al equipo de los Mets. Vamos entonces con lo que sucede con Nueva York, en cuanto al tiempo, segmento traído por Byronin.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. 50 grados en Nueva York, va a llegar hoy a 70, wow, temperatura agradable, soleado, no hay problema. El jueves puede haber lluvia, pero la buena noticia que les voy a dar es que la próxima semana, posiblemente el jueves, aunque sería lluvioso, dicen por ahí, pero estamos llevando a una temperatura de 75 grados, así que las cosas están bastante bien. Los Ángeles 50, llegando a 65, soleado, mientras que Miami, el sur de la Florida, 80, llegando a 85, mezcla de nube y sol para el sur de la Florida. Bien, recuerden que La Ciudad y el Tiempo fue traído por Byronin.com y Noticias Serias fue traído por Siri Supermarket, dándole un gancho al hígado a la inflación. Abro mis manos, al abrir mis manos crecemos, y al crecer todos nos fortalecemos, y al fortalecernos todos, todos nos beneficiamos. Por eso, inocontigo.com, recuerda, inocontigo, dale un like, 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 así, el dedito, ya. También comparte, comparte, aquí. Y recuerda, si estás en YouTube, suscríbete, 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 inocontigo.com para mayor información. Doy no todo en efecto, buenos días. Oh, Jesus Christ, yo voy a poner el banano aquí, pero voy a hacer simbólicamente, porque con la suerte que estoy teniendo yo hoy, posiblemente se caiga el banano, se caiga el muñeco, se caiga la taza del café, se caiga todo. Así que voy a poner, a ver si se cae, posiblemente se caiga. No, no se cayó, es un milagro. Aquí está Adri Muñoz, hablando con Dios. Adelante, hermano. Gracias, Doino Gómez, el apóstol Pablo, pasó uno de sus momentos más difíciles en su historia, y todos pasamos por momentos difíciles. Todos tenemos nuestros días donde no son como quisiéramos que sea. Pero alabado sea tu nombre, Señor, porque tú estás en todo momento con nosotros. Y a veces nos permite...